¡Va a estar increíblemente chingón y cabrón! ¿Te da miedo preguntarle tú y yo qué somos? Por temor a que me conteste, pues, mexicanos, ¿no? ¡Muany, mes! ¡Muany! ¡Mi hija me salió heterocensual! ¡Muany! ¡Muany! ¡Muany χ ladder, y ya te shoulder entre los días, y van a hablar de ti. ¡El que te한다? ¡Y darán jamás a todos los días! ¡Va a Rápido, siempre está bien y- ¡Va a Rápido, siempre está bien! ¡Va a Rápido!